El parque de la ciudad siempre queda más El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19 El show de los Intocables y McFundle Desde este fin de semana, el parque de la ciudad con todo El parque de la ciudad, cuya torre de 200 metros es la construcción más alta de la capital federal Nació en 1977, cuando al intendente del proceso militar Brigadier Osvaldo Cacciatore se le ocurrió parquizar un predio de 120 hectáreas que era un basural Fue creado, se sabe, Interama como predio de 110 hectáreas allí por el año 1979 Soñaba con trasladar allí al jardín botánico y al zoológico y de paso, como para que todo se autofinanciara poner al parque de diversiones más grande de Latinoamérica Montañas rusas, cable carriles, pistas de carreras, juegos de dimensiones increíbles piezas traídas especialmente desde el exterior Lo único que se hizo fue obviamente el parque cuya montaña rusa, la más grande de Sudamérica, jamás anduvo Recordemos que fue entregada en concesión a la empresa Interama que estaba compuesta en su momento por militares y civiles La empresa Interama logró un contrato de concesión por 35 años y el aval de la municipalidad para construir las obras Y allí comenzaron los problemas En medio de sospechas por el constante flujo de dineros públicos Se entrega en concesión al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la municipalidad del año 1983 Lo que se hizo le costó al Tesoro Nacional 200 millones de dólares La inflación, los cambios de autoridades, las obras se abandonaron Y entre la maraña de juicios la empresa demandó al Estado por el lucro cesante de 30 años Una cifra que alcanza a los 1.500 millones de dólares Negociados, juicios millonarios y abandono Siempre el abandono, casi 30 años después ¿Es el parque de la ciudad? Mirá, pero no sé ¿Y esa es la torre del mirador? La torre espacial, así la habían llamado Un proyecto faragónico de la dictadura que quedó como otros en el olvido Un desafío a la ingeniería para esos años Porque es una torre que se empieza a construir en el año 80, más o menos 81 Quedó sin terminar Con gran avance tecnológico para la época Pero sin terminar el día de hoy El parque marcó la vida de muchos Los pibes son mis amigos Canten bien o canten mal No temen al enemigo Su inocencia es natural Yo los quiero porque aprendo Y es la única verdad Ellos siempre están sonriendo Frente a nuestra realidad Los vecinos realizaron una protesta por el cierre del parque de la ciudad Si esto ocurriera, o sea, si el parque cerrara Pierde un valor emocional muy grande Y va a ser muy difícil el duelo particular La asignatura pendiente decíamos para la zona más castigada, ¿no? La del sur de la capital federal Una buena gestión de gobierno sería Que se aporten cosas más al parque Que se hagan inversiones Que se hagan negociaciones con alguna empresa privada Para que pueda sumar elementos para la diversión de la comunidad Y que aseguren nuestra fuente de trabajo Muchísimas gracias Pero si parece el cuento de la buena pipa Para ellos el pan, para nosotros el circo Sin embargo, otros días corren Bajaron los cuadros Se abrieron los tribunales Comenzó a equilibrarse la balanza Quizá haya a su tiempo una justicia que investigue y repare Pero bueno Esa es la historia de la historia La historia del parque y la gente Es cuenta Y esperanza Corría el año 77 Y todos los sueños eran uno Todavía se jugaban las calles Las mamás amasaban la pasta del domingo Y la tele era en blanco y negro Lo cual lo impedía a toda la familia Disfrutar, por ejemplo Del colorido mundo de Disney Porque los colores habitaban en ese círculo impecable de la inocencia Porque todavía no nos había sido dado el don Del arcoiris catódico A los 4 o 5 años de aquellos Ningún pibe de clase media tirando a baja Podía imaginar un mundo más inalcanzable Que el que simbolizaba ese castillo plagado de fogos artificiales Un mundo ideal ¿No? Fue justo ahí Como debe haber sido el Big Bang Cuando los asombrados ojos de un niño Siguiendo la línea que le trazaba a su padre Se toparon con esa imagen ¿Creyó verlo o lo vio? Porque hijo de un soñador Estaba acostumbrado a ver cosas que no eran Así comienza este relato Que habla de una ilusión Que bien podría ser cualquiera De la que tantos chicos tuvimos alguna vez Pero que es esta La de un gran parque Que nada tuviera que envidiarle al de la tele Para que no hiciera falta Tomarse un avión imposible O ser rico o sobrino del tío rico Para que cualquiera en cualquier momento Cruzara una avenida y se topara con él Con juegos nunca antes vistos Con animales y plantas En perfecta armonía Y al alcance de esos ojos desmesurados Maravillados Estos somos Porque aquellos fuimos Y al alcance de esos ojos desmes Y al alcance de esos ojos desmes Y para que no hab 뭘 ¿Vamos para las fuentes? Los lentes oscuros que me los podría poner, ¿no? ¿Aquí tiene ojos así de este color? A ver. Acá nadie. ¿Qué va? Tengo uno de cada color, además. Más loco imposible, ¿viste? Está todo basado en la obra de Gaudí y de Miró. Esta parte la estaba... Yo, para organizar esta obra, busqué arquitectos de distintos... Yo era el director general, ¿no? Pero tenía que cambiar el proyecto, porque era un proyecto de madera. Éramos muchos profesionales, ¿eh? No eran diez o cinco. Pensá que esta obra se llegó al 80% en un año. Después, por problemas, quiebra de un banco, que era el dueño del paquete accionario, ¿viste? No se terminó, pero se podría haber llegado a terminar. Esto ya está desaparecido. ¿Ves? Este era el tipo de construcción que mandaban los yanquis, que no sirve... Para nosotros se desaparece eso. Esto es madera. Esto que... Acá se pudre todo. Es decir, lo mejor acá es construir en tierra. Claro. Tierra, ladrillo. Lo cocinas vos, lo hace cualquiera albaño. Este se desarmó, ¿no? Este se desarmó, no está más. Así que se lo... Hubo cosas acá, no sé bien cómo... La torre esta está apoyada en 30 pilotes de un metro de diámetro, que van a 25 metros de profundidad. Yo vine acá en enero del 80, estaba la torre terminada, montada. Imaginen cuántas horas la durábamos, ¿no? Es decir, era de terror. Las fundaciones también, ¿eh? Llenamos la base, ahí arriba de los pilotes hay una base que tiene 400 metros cúbicos de hormigón. Ese día, que fue en mayo que llenamos, fue el día que más llovió hasta el año 80 del siglo. Entrábamos con los camiones, los arrastrábamos, los hormigoneros, hasta las bombas para llenar eso. Y no podíamos parar, porque hay que llenarlo de un solo... de una sola llenada la base esa. Te hacen sentir como... Rodeado. Una estrella. Rodeado. Una estrella. Todo el dinero de acá iba para una caja que se tomaba allá, esa es la oficina de seguridad. Había una computadora IBM que iba a tener todo el movimiento del parque y los stocks manejados desde la computadora. Una computadora de esas viejas, ¿no? Ahora se hacen con una maquinita, pero en esa época era lo último. Lo último. El mantenimiento mensual de IBM cobraba 5.000 o 6.000 dólares para tener funcionando la máquina. Es decir, lo que valen ahora dos computadoras, digamos. Pero bueno, era otro tiempo, 80. Mi nombre es Omar Vázquez, soy ingeniero civil. Además de ser una obra, es una obra extraña porque uno adquiere en esto que pasó algo que yo llamaba el espíritu del parque. Había como un sentimiento de que tenemos que terminarlo y de que esto es bien y que esto hay que hacerlo. Toda esa fuerza que uno pone espiritual en el momento de la construcción, en el momento que te tenés que retirar, te lastima. Porque no la pudiste concluir como se debía concluir. Faltaba muy poco, pero no se pudo. Y cuando perdés el control, sos peor que nadie, ¿no? En realidad el proyecto se fue haciendo cada vez más grande porque la idea era tomar mil hectáreas para parquizarlas. Dejando esto como un nuevo Palermo, digamos, en el sur. Esto es el sur oeste de la ciudad de Buenos Aires. Pero si ustedes miran una imagen satelital, acá alrededor tenemos Lomas de Zamora, tenemos Avellaneda cerca, tenemos Lanús del otro lado, tenemos Banffier. Zonas muy, muy pobladas. El área metropolitana bonaerense es muy densamente poblada. Si ustedes miran esto desde arriba, en una imagen de satélite, van a ver claramente un manchón verde donde el mejor y mayor arbolado en cantidad y en edad de crecimiento de los árboles es este, este espacio, este parque. Entonces acá hay un espacio potencial para desarrollar, muy, muy importante. Acá hubo la dedicación de buscar cada árbol, Cachatore estaba demoliendo las calles por ahí, abriendo calles y nosotros nos traíamos los árboles para acá, ¿viste? Íbamos con los camiones y plantar lo que no se mueran los árboles, no sé si me explico. O abramos la calle o la tierra de donde sacamos. Todo nos servía porque este era un lugar que no había nada, nada. Había una enorme depresión con agua porque en realidad era la pendiente del terreno, hacía que se acumule el agua en esta zona. Nosotros en este lugar tenemos ahora esta vegetación que ustedes ven. Yo vine acá a fines del 79, es decir, empecé en realidad a principios del 80, acá a enero del 80. En diciembre del 79 hice un recorrido y vi que era lo que había y no había nada. Habían puesto unos caños, estaban arreglando unas máquinas, ya habían gastado no sé cuánta plata y no había nada, nada de nada. ¿Qué pasó en el medio? Se rellenó, se rellenó con tierra que sirva como sustento de los árboles en la época anterior a que se armen los juegos. Estamos hablando años 79 más o menos, 80. Hubo un concurso que yo ni sabía que era un concurso, manté mi currículum porque quería ser plano yo. Yo tenía mi estudio montado y resulta que me llamaron y me ofrecieron esa torre. Esto parece una cosa de arquitectura. En realidad es una obra de ingeniería con una capa de arquitectura, porque todo mecánico era. Y el parque. Yo en realidad lo que vi era el parque. Lo demás se va a romper, como todo lo que uno ve. Los juegos a los 20 años hay que cambiarlos, o 30. O sea que nada de lo que montes es eterno. En cambio, el cambiar el aire de este lugar, el llenarlo de pájaros, sí, es un cambio de la ciudad. Nosotros no podemos pensar en el parque en forma aislada. Esto forma parte de una zona mucho más amplia, de alrededor de entre 500 y 600 hectáreas más o menos. Eso es una donación que hizo Soldati hace muchísimos años atrás. Y esos terrenos han sido ocupados de distinta manera, pero no hay un proyecto definitivo que tome la totalidad de esos terrenos. Entonces me parece que las personas que vivimos en la zona sur, yo vivo a 10 minutos de acá, no vamos a buscar un espacio de recreación en Palermo. El parque 3 de febrero es algo que nos queda totalmente tras mano. La demanda de espacio verde de la ciudad es muy importante y nosotros tenemos que revalorizar este espacio y todo otro espacio como este. Desde el punto de vista ambiental es de un enorme valor. Porque esto sí habla de un parque también para las generaciones futuras. Ahora, un juego electromecánico no es para las generaciones futuras. Y requiere un mantenimiento, requiere una inversión, requiere que un grupo de personas estén trabajando sobre eso, un grupo de profesionales. Bueno, yo prefiero que los profesionales se hagan otras cosas también. Que proyecten escuelas, que trabajen en otro tipo de necesidades. El sófito geográfico y esto era una sola cosa. Se hacía esto primero para que después, con los ingresos de esto, ya no había que poner más guita y se ponía todo el dinero en la construcción del zoo. Es mucho más largo un zoológico. Iba a haber un sector de cada continente, la gente iba encerrada, los animales iban a estar sueltos en sus lugares, había que hacer edificios. Iba a ser el tercer zoológico del mundo, no cualquier zoológico. Es decir, yo calculé que iba a durar 30 años esa obra. Pero después, bueno, empezaron los problemas tipo político, económico, cierre de banco, fines del 80. Estuvimos cuatro meses con la obra parada. Cerré el parque y acá no entra ni sale nadie. No sé si me explico. Pero no por mal, porque esto era patrimonio del pueblo argentino, ¿viste? No importa quién lo pagara, porque en definitiva era de la municipalidad. Bueno, el hecho de decidir venir acá fue un cambio total de vida para mí, totalmente. Es decir, encima yo no sabía que esto era manejado, ¿cómo te puedo decir? Era un interama, era una sociedad anónima que no eran solo economistas o el dueño de un banco. Había un director que era del ejército, el otro director era la marina, el otro director era de Fuerza Aérea. Así que estaba recontrolado por todo. No importa el control, porque me dejaban, la locura me la dejaban hacer, no sé si me explico. Hacé, hacé, enloquecete. Es decir, cosa que no iba a ser en un edificio, porque no iba a ser un dormitorio redondo. Pero acá podía hacerlo. La idea que tenían, no sé si, salvo que a mí me mostraron, no había nada raro. Era todo bien. Es decir, hay que darle diversión, el mundo camina hacia el ocio. Yo venía leyendo las revistas Planeta, que la gente cada día tiene que trabajar menos, cada día tiene que tener más tiempo libre. Calzaba perfecto, ¿viste? Con la idea general del pensamiento. Bueno, me convencí de uno y vine. Y me lancé con todo y... Ayer un niño corría sus calles, buscando en un sueño todos los sueños, sin pensar, solo por jugar. Porque los niños juegan la vida pequeña trazando el mapa de lo que será su gran vida allá, cuando lleguen a las altas torres. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Mi nombre es Adrián Marcelo Vargas, tengo 36 años y trabajo desde el año 98 en el Parque de la Ciudad. Mi nombre es Fernando, yo trabajo en el parque desde los 19 años. Hace 27 años que ya estoy acá, pasé por varios lugares. Empezábamos con los juegos de chicos, con los que tenían menos dificultad técnica para operar. Yo fui a parar a Fantasía, íbamos rotando por los distintos juegos, y después fui pasando, a medida que uno va creciendo, te van derivando a otros lugares. Después pasé por el tren, que daba toda la vuelta por el perímetro del parque, y después pasé a supervisor, digamos, de los operadores de juegos. Teníamos mucho tiempo en cada juego, y a medida que pasaba el tiempo, pasábamos a otro juego de dificultad técnica un poco más elevado. Siempre nos íbamos guiando por los operadores más viejos, que nos iban enseñando. Cuando me enteré que iba a trabajar acá, me acercaba como público para disfrutar de los juegos, para ver qué sensación tenías, o sea, a qué se refería. Un poco me asustaba, yo tenía 18 años, el hecho de manejar un juego, pero a su vez también me atraía. Sí, yo estaba muy contento de entrar en un lugar, primero a conseguir trabajo y en un lugar así. Todo este verde, todo el tema de los juegos, era algo importante para mí. Nunca me costó venir a trabajar. Es un trabajo extraño, no es el trabajo común de una fábrica, de un negocio. Es un trabajo que por ahí a veces es el ideal, estar con juventud. La gente viene a divertirse, no es como un hospital que viene a sufrir. Acá la gente venía a divertirse. Y nos quedábamos hasta una de la mañana, dos de la mañana, éramos chicos jóvenes, 18 años, con todo lo que las relaciones humanas significan, entre operadores, operadoras, compañeros, amigos. Era bastante complejo, unas sensaciones bastante fuertes. Yo te puedo hacer una lectura de mis 19 años, 20 años. Uno entra con toda una expectativa diferente a la que tiene hoy. Y vivía otro ambiente, éramos todos chicos y estábamos con la alegría de los juegos. Yo a partir de los 18 años dejé tener la vida familiar. La pasta, la comida de la pasta a la familia a los domingos, ya dejó de existir para mí. Yo siempre lo tomé con algo de mucha responsabilidad, el trabajo. Y este tipo de trabajo también. Digamos, cuando uno opera una máquina, tiene que estar 100% en la seguridad de la gente. Por ahí el balance lo hacés al final. Cuando vos te vas a tu casa y salió todo bien, uno se va tranquilo, cuando la gente se divirtió, todo error. Pero en el momento, cuando vos manejás una máquina, esto, al menos yo no lo pensaba. Digo, uy, mira cómo estás divirtiendo. Yo no me divertía por eso. Ya estaba concentrado en que las cosas salieran bien. A medida que iba aprendiendo eso y los supervisores iban viendo que yo, dentro de todo, no era una persona que estaba ahí como para solamente ir apretando botones, pasaba a los otros juegos, a las montañas rusas que en el sector carnaval, que hay dos. Está el Wilkart, que le decían el Super 8 volante, o la Concavo, que es la montaña rusa grande. Cuando fui al Scorpion, porque, digamos, uno era chico todavía y manejaba semejante monstruo. Con la gente, digamos, arriba, dando vueltas y, bueno, uno se sentía como, guau, que estoy manejando esto, que no se caiga, ¿qué pasa? Imaginate visualmente la Segunda Guerra Mundial. El aviador que elige el mejor avión y están los aviadores que eligen, digamos, que tienen el avión a chorro y después propulsar a motón, o sea, a hélice. Y vos ves que van pasando los cuatro vestidos distintos, que sabés que esos cuatro eran que van a manejar el mejor avión, de la flotilla de los mejores aviones, era tal cual. Vos veías que esos cuatro operadores que iban juntos con el equipo de audio, que no tenían los juegos de chico, con los teléfonos, con los aparatos telefónicos, todo movible, era como aspirar a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Aprende a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Aprende a la medalla de oro, que se parla de oro en los Juegos Olímpicos. En un equipo de rostros de oro, y a las rares, se uniramente lejos de oro, que se nos daban a la madera de oro en los Juegos Olímpicos. Aprende a la medalla de oro, que se podría dar avión al pareja de oro, con los Padres del Impacios Olímpicos. ¿Verdad cuánto es todo en el último día, para medalla de oro? Ahora que se les da la medalla de oro, que se les da condena la un cuerpo, en un ámbito del en un cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicialmente se enciende la cadena, la cadena gira y lo único que hace la cadena es subir todo el tren, que son 14 carros, hacia el punto más alto de lo que es el trayecto del tren. Una vez que llega arriba, lo suelta. Una vez que sale, se desprende el tren del trayecto, del carril, va generando y va circulando por través de lo que es la inercia y nos encontramos con, dentro del trayecto, tres frenos principales. Originalmente este juego funcionaba con los dos trenes. Se pueden imaginar la complejidad a la hora de llenar el público, de poder cerrarle las barras. Estos son cuatro principales sistemas de emergencias que yo tengo durante todo el trayecto como para poder, en caso de una emergencia, trabar el tren. Hay un audífono, es un sistema de audio que está conectado a los parlantes de la estación, como para que yo le indique al público para que por donde pueda salir. La salida se genera por la derecha y la entrada se genera por la izquierda. Sí, lo extraño un montón. De hecho, hoy en día, camino por el parque y siento los gritos, la caída, los juegos mecánicos, los ruidos. Eso es algo que te queda impregnado y grabado en el oído y se extraña mucho, se extraña bastante. ¡Gracias! 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 Vos estabas sentado en el tablero, sentías ese crujir de ruedas, que sentías que iban por los rieles y hacían... y subías y te sentabas en el tablero y ya sabías que el carro iba cruzando la cremallera porque sentías el clac, clac, clac. Después sentías que giraba, después sentías que iba a venir una caída y venía la caída y veías y estudiabas y la gente iba gritando es porque realmente saca toda esa cosa para afuera. Si no gritabas sabías que iban a venir aterrorizados. Gritaban ¡Viva Argentina! Y ya él las escuchaba por todos lados. Y llegaba el momento del freno y se olvidaban completamente las instrucciones que vos les dabas a la salida. Se les explicaba en el caso de la montaña que al frenar se tenían que sujetar de la barra y no se sujetaban, se agarraban entre ellos la mano arriba. Y yo sabía que los tenía que frenar pero de la mejor forma. Y llegar ese momento, ese segundo, que tenías que ver que tenías que abrir las barras y después ver el carrito que va tranquilo y vos decís ¡Qué grande que soy! Lo que pudo ser, se marchitó. Ruedas mágicas, esqueletos metálicos están allí cada mañana contando sin contar. Una invitación a ver el mundo a la cabeza. Un recordatorio de lo que no fue. Pero ahora, ¿qué importa lo que no fue? En los años 80, no, yo no vivía en Buenos Aires todavía. Sí me quedé muchas veces, hasta tarde, viniendo con mis chicos porque pasaban mis chicos y mis sobrinos. Veníamos unos cuantos, entonces los chicos estaban en los juegos. Luego era el pancho y la gaseosa, era la cena obligada, digamos la hamburguesa. Pero no nos quedábamos hasta grandes, hasta altas horas de la madrugada. Sí sé que la gente se quedaba y tengo datos de información histórica recolectada por la gente de operaciones del parque. ¿Dónde se quedaban hasta las 3 o 4 de la mañana los datos de la cantidad de público? Por ahí no tengo el número exacto, pero sí de 20.000 personas. 30.000, una jornada había. Pero sí, vi la plenitud del parque y la viví. Bueno, mi nombre es Gonzalo. Hace 3 años y unos cuantos meses, vamos para 4 ya, que estoy en el parque. Soy técnico en recreación, básicamente especialista en juego y en el trabajo con grupos. Yo venía mucho de pibe, de pibe venía mucho. La verdad que lo usaba como parque de atracciones. Venía y participaba, fija, no fallaba nunca. Entraba, boletería, izquierda, a la montaña rusa de agua. Directo, directo y a pasar la mayor cantidad de veces que podía. Me encantaba. Cuando empezamos a bajar y es algo como que se sufre mucho, porque en alguna forma uno se va enamorando del lugar. Y cuando vos ves que algo se va perdiendo, lo sufrís. Cuando a mí me proponen ser la administradora del parque, es en un momento un poco de crisis del parque. Esto ya venía en una situación así de caída, ¿no? De juegos, faltos de mantenimiento, que se iban cerrando. La decadencia fue gradual. Siempre con algunos puntos, digamos, con alguna decisión de un gobierno. Si no se cierra, porque se cerraron varias veces. Pero siempre uno preveía que no íbamos por buen camino. En el 2007 se abren 14 juegos. Ahí nosotros decidimos seguir con un grupo de compañeros, agarrar los disfraces. Los trajes que trajeron Interama acá al parque de la ciudad. Son los vestidos, los trajes de Huckleberry, de Scooby Doo, de Tiro Loco, del Perro Loco Maclay. A regalar caramelo, a regalar entradas. La idea era promocionar el parque. La idea básica era que la gente venga al parque. Son actividades que se fueron creando a lo largo del tiempo, muchas de las cuales también están a cargo de empleados que antes operaban juegos. Al no tener función, se redescubrieron, brindando otro tipo de actividad. Música ¿Complicado para...? No me pegues. No me pegues. No me pegues. Música No, 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 no. Ojo, llame el... No, nos vamos en el... El... El pequeño móvil. Mira el auto, no lo importa, yo quiero. Esto va a ser editado, por favor. Mortal, Mortal. Por primera vez el futuro es algo que todos podemos ver Así en la Argentina como en el parque Un aire fresco voló las hojas secas y dejó a la vista los brotes Los chicos hoy pueden pisar un lugar más real El desafío en realidad que apareció en ese momento Es recuperar el parque como un parque No como un parque de diversiones con juegos Uno no necesita subirse a algo que dé vueltas rápido para divertirse Hay otra forma de divertirse y hay otras cosas para hacer Me daba cuenta que lo que hacíamos era caminar por las calles De una atracción a la otra Como que el espacio verde incluso había carteles de prohibido pisar el pasto Los espacios no existían Y me pasó de venir ahora con una formación y con un concepto Y con objetivos muy claros de cómo resignificar el espacio y revalorizarlo Y me pasó de verlo al revés De ver todo el potencial que tiene en lo verde Todo el potencial que tiene en los árboles En las cantidades de plantas distintas que hay Y empezar a ver a las atracciones mecánicas como algo que está No se diferencia de una reja o de un hongo de sonido Es algo que está Hoy la montaña rusa de agua se transformó en una pileta Parte de sus instalaciones se transformó en una pileta Con un convenio que se hizo con el Ministerio de Educación de la ciudad Donde hoy se brinda colonia de vacaciones Para 8000 pibes por día durante el verano Entonces uno se replantea lo que pasaba hace 5 años con esa montaña rusa Que estaba cerrada y no pasaba nada Y hoy que vengan 8000 pibes por día a aprender a nadar Y hacer sus primeras herramientas en el agua Esto brinda lo social, lo educativo No mejor, sino distinto Otra forma de verlo Otra forma de concebir al parque El tema de los juegos hoy no está Se está recuperando el tema de la torre El tema de una de las jalecitas Se incorporaron animales a los lagos Y uno lo toma como algo propio Como algo, la verdad que a los empleados nos encanta trabajar acá Porque es el verde Yo no creo que haya otro lugar físico como este Yo ahora, no sé si querría terminarlo Querría que queden estas cosas Que sea un lugar público Que saquen todas estas máquinas Que ya que las saquen Que sea un lugar, no sé si te hablamos Artesanos, gente que se... Somos Latinoamérica, macho Que vayan a los Estados Unidos Estados Unidos tiene ciento y pico de estos parques Ellos viven, qué sé yo, viste De otra manera que nosotros Siempre... Por ahí tiene que haber alguno, ¿no? Ya está el de Tigre listo No sobra Imagínate qué lindo que sería Que los carros den vuelta constantemente por la montaña rusa Iluminado con luces de colores Que sea una atracción Donde quizás no da la seguridad para subir gente Pero sí para que quede como una atracción de algo De lo que en su momento fue Lo que en su momento significó Y que sea estéticamente atractivo Lo mismo también con aguas danzantes Aguas danzantes era alucinante Alucinante Había de jefe de vigilancia Un coronel acá Entonces me pide que haga unas casillas de vigilancia Que andan por ahí algunas Hicimos hacer ocho Pero me dio el diseño y todo, ¿no? Parecía un campo de concentración Yo dije, este es un parque de diversión A este lo voy a cagar, viste Si me escucha, me mata Agarré y se lo... Le empecé a mandar Uno lleno de lunares Luzes Este... Nube Vino a la oficina, me quería matar Vos sos un hijo de punta Sos un anarquista Pero le digo, si es un parque de diversión esto ¿Qué quiere poner una casa? Un campo de concentración ¿Qué es esto? Este, bueno, después se tranquilizó Se los pintó todo él Anda por ahí los aparatitos Son unos cositos así Yo me divertía con... Pero ¿qué me iban a hacer? Tal vez Si esa porción de aquellos años Fuera retornable Tal vez si las luces De un gigantesco parque de la ciudad Pudieran iluminar una zona Por demás oscura Y repleta de acechanzas Lo que no fue Lo que ya no será En cuanto a los sectores El parque estaba dividido Este es otro sector Este... Que pertenecía a... O sea, estaba basado En la filosofía china, ¿no? En los metales... Perdón, en los elementos Claro, claro ¿Y cada sector? Eso me lo estás diciendo vos ahora Para mí había cinco... Seguro como cinco continentes Más o menos Uno era la fantasía El otro era... El latino eran todas cosas Como nosotros, digamos Después el fantasía Eran todas cosas De fantasía Iba a ver... Iba a estar el Jana Barbera Se empezó a reducir Todos estos sectores Se dejaron de tocar El vertigrama se asambló No sé, ustedes lo vieron Cómo está Así quedó Se llegó a hacer andar Sin motores, digamos Bajó, anduvo, qué sé yo Y después... Intentaron dar una vuelta Con los coches Pero no llegó a... A cubrir el circuito Ahí está el carrito Mirá Está... Ahí todos los años Que está la... A la intemperie Está ahí perfecto ¿Viste? No le hace nada El sol, el agua No lo he inaugurado Porque no quisieron Después se robaron Toda la electrónica Ahora ya cambió todo Esto ya... Qué sé yo La IMAX, por ejemplo Año 80 Creo que nosotros Íbamos a tenerlo Y lo tenía Disney Después... Tengo entendido Que robaron la lente De acá Está el aparato Está acá y todo La lente del proyector Este cine funcionaba Se entraba por un lado Se salía por el otro El espectáculo duraba 20 minutos Todavía no había películas Ahora hay algún largometraje Ya hecho en IMAX No quiero mentir, eh 60 por 30 Es la pantalla Es decir que hay 3 cámaras 6 cámaras que se cruzan así Y vos ves el coso Como si estuvieras En el medio del... Del espectáculo Estás volando Y estás volando Arriba de la montaña Y estás en el aire Porque el asiento encima Es así muy vertical Ahora lo van a ver ahí Y una de las cosas Que yo te decía Que la Argentina Es el país del mundo Que hace Ruinas Romanas o griegas En 30 años Ahora te voy a mostrar Somos los únicos Que hacer ¿Para qué vamos a ir a Grecia? ¿Para qué tenemos en Lugano? En Lugano lo tenemos Y esto Cuando yo me fui Estaban las bolsas de cemento ahí A veces no es solo la plata Lo que mueve las cosas ¿Sabes? A ver si está abierto El otro lado Acá estaba la pantalla Y la gente entraba de acá Eso, los asientos Eran todos corridos Así se bajaban allá Se abrían automáticamente Las puertas Hidráulicas Se cerraba todo Allá está Se está cayendo ahora el techo Por eso cerrarlo ¿Ves que se está desprendiendo? Está el viento Y peligroso No creo Tal vez el error fue Que hice un edificio Demasiado importante Lo que pasa Que el equipo Era muy importante Y como todo ¿Viste? El equipo estaba Y el edificio No se pudo terminar Pasan muchas cosas En la Argentina ¿Eh? Muchos Traes un tomógrafo Que vale Un millón ¿Qué lo va a poner Adentro de una carpa? Tenés que hacer Un edificio importante Para proteger Lo importante Y resulta Que no puede terminar El edificio Y el tomógrafo Se rompió ¡Gracias! Blánótti Ir Y viði Blánótti Ir Mér Or Otum Kluggan Min Me Hendi Falda ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Gracias por ver el video! 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 o una corona, digamos, que está fabricada, eso en su época funcionaba una confitería. Probablemente, si se hubiera inaugurado, hubiera sido un restaurante y la confitería de la Torre Espacial Parque de la Ciudad. Estaba previsto un restaurante, una confitería en los términos medios, digamos, plataforma 1 y 2, y la plataforma 3, que es lo que está más arriba, era el mirador. Nunca funcionó la confitería, nunca se llegó a inaugurar, y no es cierto que fuera giratoria, como dice el mito de la Torre de Buenos Aires. Siempre el mito ese lo tuvo, nunca hubo nada, ¿cierto? Venía gente a decir que la había visto girar. Esta, cosa totalmente incierta. No, esta iba a ser giratoria también. Varía 300 mil dólares y después dijimos, arranquemos que lo hacemos nosotros. Ya controlábamos tanto los mecanismos que ya... En realidad, la cuestión fue de que iba a ser un gran parque de diversiones, como terminó siéndolo, ¿no? Una cosa que en eso, sí, fue una realidad. Es como todo, la gente comenta a veces cosas que no son. Pero bueno, no nos olvidemos de los mitos y las realidades que a veces son y no son, y a veces son mitos nada más. Yo escucho un ruido hoy en día y lo saludo, porque es así, creyéndolo o no. Siempre pensaba, qué bueno un lugar como este, cuidar un espacio como este, pero no me imaginé que me iba a tocar a mí. No estaba claro. El zoológico me puse mal cuando hicieron el parque indoamericano. ¿Por qué no? Porque está en contra del parque indoamericano. Estoy en contra que no hicieron un carajo. Plantaron 20 plantas y eso lo llaman un parque. Si vos me decís, vamos a hacer este parque allá, vamos a prolongarlo allá, sí. Sí, déjalo el zoológico, saquen a todos los animales, no es preocupante. En realidad hay que hacer los zoológicos para proteger los pocos animales que quedan. Porque no va a quedar ni uno, porque lo siguen matando. Acá tenemos menos de dos metros cuadrados por habitante de verde. Hay ciudades que tienen 20 metros por habitante. Me pasó de llegar y encontrarme con un lugar que es muy amable, que es muy lindo naturalmente, que tiene paisajes, tiene bosques, tiene mucha variedad de árboles. Y con los juegos mecánicos que me despertaron un montón de recuerdos que en su momento tuve. El primer impacto que tuve fue de una sensación de... ¡Qué desperdicio! ¡Qué lástima con todo esto! Pero eso se fue transformando mientras íbamos inventando qué era lo que se podía hacer acá sin usar las atracciones mecánicas. Y eso fue transformando en qué potencial que tiene el espacio en sí mismo. Este trabajo ha sido posible, esta recuperación ha sido posible solamente porque hay un grupo de 130 personas que trabajan en el parque que se puso las pilas 100% para trabajar en recuperar esto. Acá lo que se cerró fueron los juegos. No se cerraron los árboles, no se cerró el pasto, ni los pájaros, ni lo que ustedes ven. Entonces, que se cierren los juegos tiene que ver con una cuestión de falta de mantenimiento. Efectivamente los juegos son juegos viejos, hace 30 años que están, no son modernos. Pero los árboles están siempre vigentes, ¿no? Hay circuitos de aventura de cuerdas, hay juegos gigantes pintados en una calle, tenemos una jugoteca, hay una biblioteca, hay talleres de arte, está el sendero de la salud. Estos árboles chiquitos son especies distintas de las que están implantadas en el parque. Y estos árboles en particular tienen un agregado emocional, digamos, tienen el valor de que fueron plantados por chicos que están en el centro de asistencia transitoria del gobierno de la ciudad. Son chicos que están en una situación de falta de hogar, vienen al parque a hacer actividades de recreación. Y este ámbito también es un ámbito de contención. Nosotros buscamos que ellos tengan una pertenencia muy fuerte con este espacio. También ya que les faltan otras cosas donde pertenecer la sociedad, no les está resolviendo, digamos, su problema de falta de hogar. Nosotros no podemos hacer mucho más que lo que hacemos, pero sí les brindamos un espacio donde ellos vienen, plantan, hacen ellos el pozo, ponen el árbol que ellos traen, ponen los deseos de ellos para sí mismos y para sus compañeros también en el mismo pozo que el árbol. Luego se plantea el árbol, lo ayudamos a que lo tapen. Bueno, esperamos que vengan cuando sean grandes también a ver sus árboles. Lo importante hoy del parque como está es que se está resignificando, que se está revalorizando un espacio público que estuvo al borde del abandono total. Está viniendo mucha más gente y la gente viene no a participar de algo que es siempre igual, como es un circuito de montaña rusa que es perfectamente repetible siempre, sino que vienen a disfrutar actividades que buscan generar un aprendizaje significativo, algo que les permita después envolverse dentro de la sociedad como personas y como sujetos críticos y no pasivos, que simplemente pasan un rato y se van, sino que la idea es que se lleven algo de acá y que eso les permite mejorar como personas dentro de una sociedad. Entonces el Estado ya invirtió para tener esto que ustedes ven hoy. Lo que no puede pasar es que esto no lo disfrutemos todos. No lo vamos a resolver únicamente con este parque, pero sí está en mí fundamentalmente respetar esto que ya está. Acá no se puede reemplazar los árboles. Se puede reemplazar un juego, sí, se puede reemplazar una cancha de fútbol, sí, seguro. Pero 30 años de ver cómo creció un árbol y estos que uno los ve que están cuidados, nunca fueron podados, no fueron lastimados por maltrato. Esto es un lugar único en Buenos Aires. A mí me gustaría que muchísimas atracciones permanezcan. Creo que hay juegos, hay atracciones mecánicas que se pueden recuperar y que tienen un gran potencial como la aerogóndola. Yo no quisiera decir qué cosa es posible y qué cosa es imposible. Lo que sí diría es qué cosa es razonable. Cuesta mucho que las personas entiendan la importancia de cuidar un bien de dominio público. El parque es un bien de dominio público. La torre está enclavada en un bien de dominio público, también es un bien de dominio público. Entonces no puede ser tratada de cualquier manera. No puede hacer las cosas más o menos bien para que sea más o menos seguro. Porque el riesgo siempre tiene que ser cero. Entonces se pusieron a nuevo dos ascensores y nunca se hicieron las tareas de mantenimiento tan exhaustivas que hicimos ahora. Sin embargo también me parece que hay otras atracciones que requieren tanta inversión en mantenimiento que se podría invertir en otra cosa, en mejorar de otra manera. Otra cosa es pretender que el gobierno deje de invertir en las cosas que es obligación del gobierno invertir. Básicamente creo que salud y educación para invertir en recuperar juegos. O sea, yo como ciudadana no estaría de acuerdo. Claramente. Sin embargo hay proyectos en los que nosotros decidimos pasarlos por el cuerpo directamente. Entonces nos metemos en un galpón, sacamos pintura y pintamos un juego. Pero como que nos parece que no hay mejor proyecto que aquel que se hace. Que se le pone el cuerpo y se lo lleva adelante. Con esa bandera del hacer es con la que hoy el parque se está resignificando. Siempre digo que no se ama lo que no se conoce. Y tampoco se defiende lo que no se ama. Entonces para nosotros es muy importante que la gente que vive en la zona sur, básicamente porque es la que está más cerca, conozca este espacio, lo vea, lo disfrute, lo entienda, vea que un parque de diversiones fue, ya está. El parque de diversiones terminó esa etapa. No puede ser eterno un parque de diversiones así como fue concebido. Hay otras cosas para hacer, hay otras actividades para realizar con los chicos y nosotros apuntamos a que las cabezas de los chicos sean las que se muevan, no a que una máquina los mueva hasta marearlos. Queremos que su cabeza sean las que se muevan. La gente ya no va a kermeses, ni a circos, ni a parques. La gente, piensa el niño ya adulto, tiene otras prioridades. ¿Sabías qué velocidad vamos? Cuatro metros por segundo. Es uno de los ascensores más rápidos del mundo, este, en el que vas a andar. ¿Oíste? Cuatro metros. Gracias por ver el video. Estamos en el nivel más 180 de la torre espacial, nombre que le damos. Este es el nivel del mirador, digamos. Más abajo hay dos niveles más que iban a ser una confitería y un restaurante. En el proyecto original llegan cuatro ascensores. No me voy a recordar bien, las 20 personas por ascensor pueden subir y sacar cuatro metros, 200, menos de 60 segundos. Es muy rápido. Claudia Estracco, que es la directora, es una persona que se ha puesto y ha adquirido el espíritu del parque. Lo cual me tranquiliza porque durante este tiempo no hubo un administrador como ella. No sé si es claro. Lo que me da miedo es que en este país cada 30 años aparece alguien, ¿viste? Es muy largo el proceso. Espero que esta película o documental que haga sirva para hacer, revalorizar las cosas que los argentinos podemos hacer, que a veces nos falta el empujón, hay gente que hace y gente que empuja. Siempre tiene que estar el que empuja, porque si no, el que hace no puede hacer. No puede hacer las dos cosas a la vez. Hacer y empujar. Y lo digo porque ya estoy llegando al final de mi vida y a veces uno se preocupa de ustedes los jóvenes, lo que van a tener que hacer para poder hacer. Uno podría culpar a los adultos, piensa el chico que fue. Uno podría decir que les faltó interés, integridad. Uno podría incluso culpar a los funcionarios, como si todos, los del pasado y los del presente fueran uno. Podría incluso culparse a sí mismo, porque no sostuvo lo suficiente el sueño, porque no creyó con vehemencia lo que su padre le contaba. Pero los chicos no saben de duelos. Los chicos escapan del dolor jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una mona en mi casa. Sí, apareció sola. De repente aparece en el techo del quincho una mona carayá. Son claritas. Le damos una banana. Ahora vive ahí la tipa sola. Le tengo que seguir un macho. Lo voy a hacer ahí el zoológico. Llegué a sentirme World D. El americano. Y fui a Estados Unidos y me trataban así también. Tenía la tarjeta para entrar a Disney. Así pasaba y entraba por los sótanos de Disney. ¿Qué sé yo? Este era Disney argentino. ¿Qué sé yo? ¡Gracias!